No soy un marinero, no soy un marinero, soy un delfín, eh, eh, cosas random Gira y gira y gira y gira y gira y sigue girando y se mueve y se mueve y gira Esto me suena ¿Qué estás grabando ya? Casi morimos, lo has visto Sí, sí, se nos ha caído esto encima Sí, sí, esto es interesante, sí, a ver, dos, dos ¿Y viene cuando? Me ven aquí, chavalote 8C Bueno, esto es África Carima, 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 fin ¡Gracias!